Uvita, uvita, tatatata, uvita, uvita, tatatata, tome vino, uvita, tatatata, y después me cuenta, tatatata, uvita, uvita, es natural, uvita, uvita, no tiene igual, vino, vino, uvita, tatatata, y te veo boleta, tatatata. Usted, ¿toma uvita o sigue sin pegarla con el vino? Gracias, usted la pegó, siga tomando uvita. Gracias, usted la pegó, siga tomando uvita. Gracias, usted la pegó, siga tomando uvita. Usted, ¿toma uvita o sigue sin pegarla con el vino? Y como lo sé, un gran gustador de vino, elija de mi colección la que prefiera. Lo felicito, puro oro, uvita de oro. Es que yo tengo un ojo. El inano venía en un petiso. Pará, 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 ¿qué mirás a cada rato ahí? Vino uvita, ¿qué? El médico y yo nos hemos decidido por esta marca. ¿Robaste el oro? Puro oro, uvita de oro. Bravo, a ver si ahora robás un poco de plata para comprar un caballo. No, ¿qué va a ser? ¿Qué le importa? Déjeme. ¿Cómo que me importa? Usted es un hombre joven, no puede eliminarse. Piensa en las cosas lindas para disfrutar. Una chica hermosa, un hogar feliz y un vino noble hecho con uva moscatel. Claro, uvita de oro. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿No conoce uvita de oro? No. ¡Matate! ¡Silencio! En el aire. Cuando se habla de uva especial, se habla de uva moscatel. Por eso uvita de oro es de uva moscatel. Recuerde, uvita de oro es uva moscatel. ¡Perfecto! ¿Cómo la vio? Bárbaro, si lo dicen las mellizas que son como dos gotas de vino. ¡No, no, no! Con esta no, no. No. Con esta no. No se la merece. ¿Me la tiene un ratito? Usted sí se merece uvita de oro. Tiene algo especial, uva moscatel. Y uvita de oro sí está hecho con uva moscatel. Dale con esta que es una imitación. Anda. ¿Señor puede contarme algo de su vida? Bueno, mire, yo fui comerciante hasta el año 74. Y el vino que más vendía era uvita. Cuando salió uvita de oro, fue incalculable la venta de uvita de oro por su gran paladar. Y es esa bolsita a uva moscatel. Claro. Como es el vino que está hecho con uva moscatel, que es la mejor uva, la gente sabe. Y cada medio segundo en Buenos Aires se toma una botella de uvita de oro. Sí, cada medio segundo, una. Uvita, uvita, es natural. Uvita, uvita, no tiene igual. Dino vino, uvita, ta-ta-ta-ta. Y le ponme cuenta, ta-ta-ta-ta. Dino vino, uvita, ta-ta-ta-ta. Y le ponme cuenta, ta-ta-ta-ta. Uvita, uvita, ta-ta-ta-ta. Uvita de plata, ta-ta-ta-ta. Dino vino, uvita, ta-ta-ta-ta. Uvita de plata, ta-ta-ta-ta. Uvita de plata, es natural. Uvita de plata, no tiene igual. Dino vino, uvita, ta-ta-ta-ta. Uvita de plata, ta-ta-ta-ta. Uvita, uvita, ta-ta-ta-ta. Uvita de plata, ta-ta-ta-ta. Solamente una vida íntegra, transparente, auténtica. Como es la honrada trayectoria de esta bodega, pudo lograr un vino íntegro, transparente, auténtico. Así es Udita de Plata, un vino con aroma y auténtico sabor a uno. Tome, Udita de Plata. Vino, vino, Udita, ta, 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 ta. Udita de Plata. Udita, Udita, ta, ta, ta. Udita de Plata, ta, 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 ta. Solamente una vida íntegra, transparente, auténtica. Como es la honrada trayectoria de esta bodega, pudo lograr un vino íntegro, transparente, auténtico. Así es Udita de Plata, un vino con aroma y auténtico sabor a uva. Tome, Udita de Plata. Vino, vino, Udita, ta, 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 ta. Udita de Plata, ta, 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 ta. Udita, Udita, ta, 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 ta. Udita, Udita, ta, 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 ta. Tome, vino, Udita, ta, 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 ta. Y después me cuenta, ta, 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 ta. El secreto. La calidad que avanza. Udita. Eber, estás a full, TV, radio, publicidad, ¿qué otros proyectos tenés? Ahora, ahora estoy hasta las manos con los films. No me digas que Eber va al cine. No, al almacén. Voy a cambiar estos cinco films por un Udita. Con los films de Udita, hasta el más ever gana. Juntá cinco films metálicos y canjearnos por otro Udita gratis. Udita, Udita, porque ganó. Yo, que soy el número cuatro, consigo los mejores resultados con estos cinco. ¡Visa, Udita! La luz, la luz, la luz, Cobra, te cinco, te bate, seis. El equipo con más hinchas te regala un Udita blanco. Solo tenés que recortar y canjear cinco bandas de capitán de cualquiera de los packs. ¡Visa, Golf, te灰, te bate, seis! Este verano, refrescá la fiesta del fútbol junto a Ubita. Los argentinos tenemos una costumbre muy especial. A las cosas que más nos gustan le ponemos diminutivo, el autito, un matecito, la picadita, el fulbito, las empanaditas, el tanguito, las siestitas, un truquito, el asadito y el de siempre. UBIT. UBIT. Bien nuestro.